Subtitulado por Jnkoil 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 ¿Qué tal? Ya, tú te ha llegado a un camino muy difícil. Si los llores sonidos sonidos. Entonces, caballer. ¿Qué crees que te trae a vosotros? Me necesito volver a la laboratoria. Hmm, una decisión interesante de palabras. Antes que me suspecí que donde necesitas estar es, tal vez, muy bien. Me ha pasado un tiempo y un tiempo meditando sobre la naturaleza de las cosas. Me ha visto los pasos, los motivos de la simfónica del mundo. Tu casa ha sido aburrido por la guerrilla. Las ruas, como llamas. Nos mantuvimos eso en común. Ellos son el único enemigo real. Tú necesitas salvación. Y yo, tengo la llave. Esta llave no te llevará donde quieres. Más allá, donde debes ir. Él conoce la salvación. Incluso en eternidad. Nada es tan fácil, humano. Yo no me quedé sinfón por... Charity. Debería asegurarte que la clave no está segura. Es ha llevado muchos a un fin de fin. No importa. Me ofrezco un intercambio. Un favor por la fe. Hay un mundo. Vibrante. Primordial. Unimitado. Unimitado por la guerrilla. Pero infestado por la corrupción. Estos habitantes revelan sobre todo lo demás. Un periódico particular. Trae a mi corazón del periódico. Debería 不 jakby. No mira, système de magnete. No importa. Ready to keep Michigan. Dimer y Jabouk. Metano. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete,flejarte! ¿Quién deben ver la escala del equipo? Toma que 되면ark. pueda secar dar Vielleicht clic embrace ¿Quién decora verlo? ¿ y armorid diste en ¿ным cuanto haces más? ¿Quién algo másformante? No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!